A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me corta bien, te disfruto cada segundo, cada segundo que viene, cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y con... No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y con... No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable, que ven yo de vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el caba para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Y con... No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y con... No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Que bello es vivir, que lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Que bello es vivir, que lindo es amar, yo te quiero a ti, tu me quieres mas, a cantar La 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 la, la 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 la, a reír, las gracias a mi, las gracias a mi a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá Aplaudir algo más en un milagro, alegría por el ambiente yo mismo que aguanto, pero que bello es vivir, ah, ah, ay Aunque esta vida me maltrate, de la forma más esperanzante, yo salré cada día a la calle, con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda, y me echen de los bares, y hasta mis padres me huyan No es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer no me haya fumado Que bello es vivir, que lindo es amar Yo me quiero a ti, tú me quieres más Que bello es vivir, que lindo es amar Yo me quiero a ti, tú me quieres más A cantar La 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 la, la 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 de ir Te hará que ir, te hará que ir a bailar Muévelo pa' aquí, muévelo a bailar Aplaudir a los manos, milagro, alegría Porque a ti yo mismo me aguanto La 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 la, la 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 Caja jeji, caja jeji La 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 la, vosotros La 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 Caja jeji, caja jeji Y al decir zumbala, zumbala Zumbala, zumbala Al decir obladí, obladá Obladí, obladá Al decir jamás lejí, jamás lejá Jamás lejá Jamás lejá Al decir don, re, mi, fa, solán Don, re, mi, fa, solán Y al decir zumbra aquí, zumbra allá Zumbra aquí, zumbra allá Viva y bravo, alegría, ilusión Que bonico es vivir, si se nota en la cara Que estoy deseando, que acabo Para hinchar o déjá Para hinchar o déjá, clave Bueno, muchas gracias, de verdad, por venir Un placer de esta tarde De la ropa de Pocerone y de la Pocerone Ahora ya me voy a poner a firmar el título